La actualidad manda y el tema que vamos a tratar en este vídeo es bastante grave. No tan grave como pudiera parecer en un principio de momento, pero creo que hay que tomar un poco con cautela todo este tema que acaba de saltar. La agencia Reuters ha informado acerca del bloqueo por parte del Departamento de Defensa, del gobierno de los Estados Unidos, de la administración Trump, a varias empresas. Una de ellas es Xiaomi. En diciembre, la administración Trump, mediante el mecanismo y organismo pertinente, impuso un bloqueo a DJI, ya sabéis, la de los drones, y SMIC, un fabricante de semiconductores, entre otras, y hoy le llegó el turno a otras nueve empresas chinas. Una de ellas es la que os acabo de mencionar, Xiaomi. Aunque, repito que no cunda el pánico, ahora te cuento todo porque de momento parece que no sería tan grave como lo de Huawei. Bienvenidos a MobileZona. Esto es de nuevo una ofensiva hacia las empresas chinas que según Estados Unidos, o más bien la administración Trump, tiene algún tipo de contacto e incluso en algunas ocasiones, repito, según dice la administración Trump, inyecciones económicas por parte del ejército chino, del partido comunista chino, o del gobierno de Xi Jinping. Hace nada, empresas como Alipay, WeChat Play, QQ Wallet, QQ Messenger, CamScanner, Shareit, Vmate, WPS, sufrieron algo similar. Ya son servicios, aplicaciones, empresas prohibidas o vigiladas dentro de los Estados Unidos, y por supuesto también fuera. Siempre me ha causado curiosidad cómo es posible que un solo país, aunque sea, bueno, quizás el país más importante, potente, como lo queráis llamar, del mundo, es capaz de paralizar todo de una empresa, ya no solo en su propio territorio, sino en buena parte del globo. Es muy fuerte esto que sucede. Bueno, pero aquí, como siempre, no nos vamos a posicionar directamente. Os voy a contar qué es lo que está sucediendo. Os voy a dar la información. Según dicen en Reuters, el gobierno de Trump agregó este jueves nueve empresas chinas a una lista negra de presuntas compañías militares chinas, entre ellas el fabricante de aviones Comac y el fabricante de teléfonos móviles Xiaomi. Pero ahí no acaba esto, porque el artículo sigue y dice que las empresas estarían sujetas a una nueva prohibición de inversiones de Estados Unidos, de empresas estadounidenses, que obliga a los inversores estadounidenses a deshacerse de sus participaciones en las empresas incluidas en esta lista negra, en esta blacklist, antes del 11 de noviembre de 2021. Es decir, ya hay una posible fecha para un bloqueo. A ver, como os he dicho, esto se lleva haciendo en Estados Unidos desde finales del siglo XX. Sí que es verdad que los dos, tres últimos años, esto como que ha adquirido unas dimensiones que yo creo que se les está yendo un poquito de las manos, porque además, también os digo que todas estas acusaciones y demás, y repito, es que yo no me quiero posicionar de parte de nadie, me fijo en la evidencia. No hay pruebas contra estas empresas, contra lo que puedan estar haciendo mal, y en muchas ocasiones las acusaciones son un tanto ambiguas, ¿no? No queda muy claro, yo entiendo que cada gobierno tiene que tener sus intereses y defender a sus conciudadanos y sus propios intereses, pero no sé, queda ahí bastante duda al respecto. Xiaomi ahora mismo está calificada por esta administración como compañía militar china y esto hace que toda empresa estadounidense tenga que dejar de tratar con ella antes del 11 de noviembre de 2021. De momento, no es tan grave como lo que ya sucede con ZTE o en un nivel superior Huawei. Esto obedece a inversiones que pueden hacer algunas empresas estadounidenses en el gigante chino Xiaomi, en el fabricante. Inversiones que pueden ser de muchos tipos. ¿Qué empresas estadounidenses podrían dejar de trabajar con Xiaomi si esto sigue hacia adelante? Si entra esta nueva administración, la administración Biden, y dice, pues mira, vamos a continuar con esto, vamos a ir hacia adelante. Bueno, pues hay empresas muy importantes que dejarían, no todas estadounidenses que dejarían de trabajar con Xiaomi. La más importante, la empresa que le provee principalmente de microprocesadores, pero sobre todo para la gama alta. También, obviamente, la gama de entrada, la gama media, pero en la gama alta, Xiaomi suele montar microprocesadores Qualcomm Snapdragon y esta es una empresa estadounidense. Otra empresa que podría dejar de trabajar con ellos es ARM. Y digo ARM porque si, por ejemplo, Xiaomi estuviera trabajando en un proyecto para desarrollar sus propios microprocesadores y estuvieran basados en una arquitectura ARM, no podría trabajar con ellos. Y además, creo que también sería muy importante saber que no podrían poner Android, salvo que se hiciera una excepción, como por ejemplo se hizo con Huawei y Microsoft. Huawei sigue pudiendo instalar Windows o poniendo Windows en sus portátiles, en sus laptops, pero si esto sigue hacia adelante es muy probable que Xiaomi se viera privada de un sistema operativo. Y recordad, Xiaomi no tiene plan B, Huawei sí, Harmony OS. Si esto sucede, si esto sigue hacia adelante, Xiaomi directamente es que se queda sin sistema operativo y tendría que hacer lo que está de momento haciendo Huawei, que es instalar una ROM AOSP, es decir, un Android capado de los servicios de Google, sin ningún tipo de certificado y, bueno, un auténtico problemón. Lo que va a suceder no lo podemos saber. Hay que esperar a que entre la nueva administración y veamos un poquito por dónde van los tiros, como quien dice, ver, bueno, con qué pie entran, de qué forma tratan o retoman las negociaciones y todo el tema relaciones bilaterales, Estados Unidos-China, también con otros países. Queda un poco en el aire, pero el aviso está ahí, la lista también. Y en ella ya está Xiaomi. La noticia y el vídeo no, pero bueno, si te ha gustado saber de esta información, me lo puedes hacer saber con un like. Tienes, como siempre, la fuente original de Reuters y un poquito más de información en la descripción. Y nos vemos próximamente, espero, con mejores noticias aquí, de Movistona. Chao. Chao.